¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué nerviosos! ¡Hasta el suelo este es raro! Si es que no se puede andar. Agujeros sí, agujeros no. De verdad que... ¡Ay, Carmen, hija! Vamos, no te pares, ¿eh? Venga, juntita. Y no toques nada, ¿eh? Que se te ocurra tocar nada, cariño. Tranquila. No hay que manchar. Tranquila, Carmen. Sé que esto... Yo no sé... Mira, seña buena, ¿eh? De verdad. Perdón. ¡Ay! Hija, ¿dónde vas? ¡Carmen, cariño! Ten cuidado. Muy barato, ¿eh? Sí, barato, barato. Pero... Si te gusta, y también si quieres... Pues mira, no. Es que huele así como a cocido. Un besito. Muy raro, nina. De verdad. ¡Carmen, hija! ¡Gracias! ¿Puedo? Calla. Pero si son ojos, ¿qué haces? Eso nada, ¿eh? Calmecita. Ni se te ocurra tocar eso. Ay... ¿Agustina? Ay, sí. Ay... Hija... Linda. Ay... Qué gana estaría de verte, bonita. De verdad. Ay... Ay... Qué bonita eres. Ay, Dios mío. Mirad, ¿es el coche de los amigos? ¡Ay! ¡Vale! 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 Y aunque solo me quedaré unas semanas... Puedo sentir en el estómago que todo está a punto de cambiar. ¡Vale! 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 ¡Vale!